¡Suscríbete al canal! En unas horas en tu noche, tus estrellas te verán como a un sol brillando en su calor, al sentir que el universo es el más grande alto de amor, y tú estás llamado a esta función, a este cantamos, con amor. Así tan simplemente, con amor, con amor. La misma propia vida es la razón. Elige un destino y comienza a caminar, despacito y sin mirar atrás. Que ya es un momento que espera más que un lugar, dibujando otra oportunidad. Y tú tienes los colores más hermosos que apuntar, la ocasión y a toda libertad. Descubrir que el horizonte es más amplio que el rencor, y aceptar lo más moderno. Cantemos con amor. Así tan simplemente. Así tan simplemente. Así tan simplemente. Con amor. Con amor. Con amor. La misma propia vida es la razón. Bueno, el amor puede muchas cosas, ¿verdad? Puede muchas cosas El amor de Francisco puede muchas cosas Incluso construir la iglesia Que él sentía siempre que era lo más importante Yo lo quiero invitar Hay muchas Gracias Gracias